no lo dejo yo no lo dejo yo coño coño no lo dejo yo que estoy yo uso chofer coño porque me gusta para dejar yo si yo tome viendo coño no es grave 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 no yo me voy así si es otra me voy así también me voy a continuar con eso coño no me voy así ya ya me voy así ya me voy así ya me voy así ya me voy así coño para que me permitan que me permitan que me permitan que me permitan vámonos 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 Gracias.